Hola, mi nombre es Willard Suárez, Mister Bolivia Supranacional 2019, vengo en representación de mi hermoso país, Bolivia, sinónimo de trabajo arduo y prosperidad, país del centro de Sudamérica, destacar que es uno de los países más ricos en cultura, sin ninguna similitud en todo el mundo. Desde muy temprana edad desperté el amor por la música y el deporte, los talentos muy importantes que hoy me tienen en este lugar, símbolo de mucho esfuerzo y dedicación a lo que más amo. Gracias al amor y pasión que tengo por la música es que Willard Suárez inicia su carrera como DD desde el 2014, con una línea de sonido y mezcla de hip-hop, fuertes group y tendencia de techno, techno music, techno house. Presento mi set bien trabajados y elaborados llenos de group, animación y feeling. Me dedico mucho a mi público así que hago que vivan nuevas experiencias a todo aquel que tenga la oportunidad de escuchar los shows de la ciudad. Una de mis grandes metas es poder llegar a cultivar el mundo con cada uno de mis artículos legables. Al mismo tiempo, vengo desenvolviéndome en el mundo de las pasarelas, televisión y actuación desde los 15 años. Me considero una persona esforzada y exigente conmigo mismo, es por eso que me nombraron representante de la marca Intense Light, marca que está causando mucho suceso en varios países del mundo.